Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Ayer le dieron candela a una bodega en Bolondrón. Bolondrón es un pueblito que hay en el municipio de Pedro Betancur, en Matanzas, Cuba. La gente se cansó de la miseria, del engaño, de la falta de respeto a las que han sido condenadas con esto de los apagones y decidió prenderle candelas a la bodega. Yo sé que muchos van a decir, bueno, ¿y cómo van a destruir lo poco que tienen? Pero es que ahí tampoco hay nada. Ellos no están acabando absolutamente con nada. Sencillamente están manifestándose por la situación a la que han sido condenados. Además, amenazaron con darle candela al cupé del pueblo. Y adivinen qué. Han militarizado todas las afueras del pueblo. Nadie entra y nadie sale en Bolondrón. Esto es una noticia de último minuto que me mandaron esta mañana, pero no había tenido la oportunidad de brindárselas. Así que si usted es Bolondrón de Matanzas y tiene información que pueda corroborar este hecho, déjenmela saber por aquí por privado. Yo soy Nío Reportando un Crimen. Te invito para que me sigas en todas las plataformas de Instagram, TikTok. Además, creé una página que se llama Nío Reportando un Crimen en Facebook. Y además, suscríbete a mi canal de YouTube para que nadie te cuente lo que está sucediendo en Cuba. Conmigo lo vas a saber de primera mano. Repito, noticia de último minuto. Le prendieron candelas a la bodega de Bolondrón en Cuba. Bolondrón es un pueblo que queda en Matanzas.